Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a Roblox Dinosaur Simulator Hoy vamos a jugar como Coritosaurus La razón principal es que, bueno, aparte de que no lo había jugado aún Y tampoco tiene un modelo de los más viejos Y por lo tanto es menos probable que lo remodelen pronto Me han dicho que este es uno de los pocos que al ser bebé se desplazan con normalidad aún Y es cierto No sabéis lo feliz que me hace esto después de la semana Bueno, la semana anterior, no sé si fue la anterior o la otra Jugar con el Sauronio y ver que Que era prácticamente imposible jugar sin estar saltando constantemente Para poder moverme medianamente decente, ¿no? Bueno, y no está nada mal este Coritosaurus La verdad es que el modelo está bien O sea, a mí, con este estilo, que todos, que si todos estuvieran con este estilo como mínimo Pues ya estaría, ya estaría bien, ¿no? O sea, no tendría ninguna queja Porque entiendo que aquí hay muchos dinosaurios para probar Y no pueden todos tener modelos ultra mega chetos Aunque algunos lo tienen Porque es un juego que está constantemente evolucionando Estaba intentando comerme una puta lagartija Perdón Empezamos bien el día Últimamente estoy muy, muy mal hablado, ¿eh? Últimamente el control El filtro de control del lenguaje propio No funciona muy bien Es como Bels desatado A principios de año Esto es 2018 Y... Y no está la cosa muy... Muy bien con este tema Bueno, Coritosaurus ¿De qué podemos decir este dinosaurio? Porque es un Adrosaurido Y vuelto a olvidar si era Adro o Jadro O sea, se quema con H Al principio Pero no sé si en la pronunciación española Se decía Adrosaurio Adrosaurio o Jadrosaurio Pues es un Adrosaurido De la subfamilia Lambeosaurinae Así que, bueno Ya veis Esta característica Cresta de los Lambeosaurios Que también tiene el Coritosaurus Y, bueno Vivió durante el Cretácico Superior En lo que es Norteamérica Así que, bueno Un pariente, pues Conocido, familiar de la zona Por Norteamérica Y, bueno Corre que parece un perro Fijaos Fijaos como corre Bueno, ahora ya no, ¿no? Pero antes Cuando estaba bajando la colina Parecía un perro A ver si lo puedo Volver a hacer Bajar por la colina No, ya no Ya no corre así Que extraño Fue durante solo un segundo Que se puso a correr Como un perraco ¿Y tú qué eres? Carcardontosaurus Pues muy bien Aquí te quedas Ahora, ahora, ahora Mira, mira, mira Mira cómo corre Como un perro Como un chucho Chucho Y, bueno Estaba pensando que Eh, me hubiera gustado Hacer Eh, una especie de vídeo Como un top de juegos De este 2017 Que yo he jugado En mi canal Y que me han gustado más, ¿no? Eh, juegos nuevos Posiblemente Early Access Y cosas así Y si hiciera un vídeo así Eh, ¿qué juegos metería? ¿Qué cinco juegos? O diez Cinco Posiblemente Pues, yo creo que metería Por ejemplo El de Nietzsche El de A Genetics Adventure Ese de 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 crear De De Herencia genética Y jugar con el Con el tema de los genes Y las mutaciones Y las familias Las manadas Que van por las islas Distintas Intentar sobrevivir Ese juego La verdad es que está muy bien Y aún sin Early Access Así que en el futuro Seguramente Eh, lo volveré A jugar Eh, ¿qué más? Eh, por descontado Saurian Por descontado No hay ni que Ni que pensarlo Saurian sería otro Luego Prehistoric Kingdom Que por fin entró Eh, salió la La primera demo Eh, en En Steam Y han entrado en Kickstarter Y han terminado incluso La campaña Y bueno, pues Eh, eh Ya también Será otra vez No, otra vez no Será un nuevo título Al que tener La mirada puesta De cara al futuro Así que Pudimos probar la demo Y vimos que Prometía Así que Prehistoric Kingdom Otro más No me han sido Horem Exozoica Porque ha salido este 2018 Así que No tendría sentido Mencionarla Pero me faltarían dos Sí, uno de ellos sería El de Tito Ecology El DLC de 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 Mongolia El Cretácico de Mongolia Aparte del juego base, ¿no? Que también traía Otros Otros animales actuales, ¿no? Ya serían cuatro Tito Ecology Nietzsche Estos dos juegos De ecosistema Comparten ese Ese rasgo Saurian Que también es de alguna forma Un juego de ecosistema Pero que controlas En primera persona El dinosaurio Uh El hueco El hueco Oh my god Oh my god Ay, 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 ay No, 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 no Problemas En la cueva Problems in the cave En la oscuridad Eh, faltaría uno, ¿verdad? Faltaría uno Dejadme pensar A ver, Tito Nietzsche Prehistoric Kingdom Saurian Me da la impresión Que me estoy dejando Uno muy obvio Para mí, claro De mi punto de vista Al menos Mmm Quizá Dauntless Pero No va tanto con O sea, es de los que Menos se acerca A la temática Del canal Es que Creo que hay otro Aún más, más claro Que ese Eh Ark Ark no Porque también salió Bueno, sí salió A finales de 2017 A la variation Pero tampoco llegué a Solo hice un primeras impresiones Con unos cuantos vídeos Y ya está Mmm ¿Qué otro juego? Si hay temática Animales Tinosaurios Ah, claro El Zotai Kun Ultimate Ultimate Animal Collection Este sí que lo empecé ¿Verdad? En 2017 Sí, yo creo que este sería Podría ser otro Perfectamente Que llegue a A disfrutar A subir muchos vídeos Porque gustó Bastante Así que sí Estos serían los cinco Más Más importantes Muy posiblemente Muy posiblemente Sí Y veremos este 2018 Ya seguramente Mesozoica será uno De ellos En 2018 Y Y a faltar Bueno Jurassic World Evolution Será otro Seguro Y Y quizás Habríamos incluso De repetir Algunos de los que ya he mencionado Porque al estar en Early Access Pues veremos cosas muy distintas ¿No? Este año A Saurian le depara A Saurian le depara Un año muy fructífero A Prehistoric Kingdom también Así que Esperaremos A ver Sin entrar A mencionar Ningún juego De Roblox De juegos de Roblox Mencionaría Todos los de Chicken Engine No, perdón Los de Ludicrous Kuning Fox Que hay muchos Hay simuladores Con animales Vale Hemos crecido ya Y Tenemos hambre Así que Sin más relación Busquemos comida Deprisa Y corriendo Que la comida Escasea Ay, ay, ay La sangre Hay la sangre Hay la sangre Hay la sangre La lluvia Y la sangre La lluvia Y la sangre Se parece el nombre De un poema De un haiku Japonés El otro día Había una película De samuráis Que se llamaba Blade of the Immortal Que estaba en Netflix Con la hoja del inmortal Era del samuráis Tope sangrienta Un tío que es inmortal Y pues tiene como gusanos dentro Tiene lombrices Y las lombrices Le reparan el tejido Le curan las heridas Le unen Los miembros Desmembrados Eso no En fin Muy sangrienta Muy desagradable Muy japonesa Tampoco hablemos de esto Me da por hablar Unas cosas En videos De Dinosaur Simulator No sé por qué Pero porque me relaja Es como terapéutico Es como Mientras voy jugando Me da por hablar De cosas Los hay que me obligan A estar más pendiente Pero como es un Esto es un De Fishpack Se llama esto El grupo este Que raro Como es un sandbox El mundo abierto Online Que no siento Ningún tipo de presión Bueno la única presión Ahora mismo Es la de sobrevivir La de no morirme de hambre O sea si veo Un jugador enemigo Que veo que es muy fuerte Que no voy a hacer nada con él Pues no me acerco Ya está Y que normalmente puedo huir Sin ningún tipo de problema El problema es cuando Me estoy muriendo de hambre Y no tengo estamina tampoco No puedo hacer mucha cosa Ese árbol es comestible Era comestible Es que me arriesgo A ir hasta allí Y que no sea comestible Los árboles ahora mismo Se pueden comer Es que Yo creo Que no Están amarillos Si están amarillos Creo que no Hijo de puta tío Perdón Perdón Por la expresión Estoy muy mal hablado Que rabia No Siempre me pasa igual Siempre me pasa igual Un sauropodo muerto Por allí Lo puedo dejar O sea No puedo permitir Morir De una manera tan triste Después habría Después habría llegado Hasta juvenil Sería muy Este mapa Este mapa necesita más comida De herbívoros Necesita más Eh Y herbesitas Plánticas Por eso Los juegos de El ludicrous Hunning Fox Son de los más Para mí Más esperados ¿No? Que se siguen desarrollando Porque Dinosaur Simulator Se puede considerar Un juego finalizado Realmente Yo creo ¿No? O sea Es un juego Que está en constante Desarrollo Siempre seguirán Remodelando Y remodelando Y quizás meten más mapas Y remodelan los mapas Pero Yo creo que ya es un juego Que lo básico Lo tiene todo ¿No? Así que Oh, oh, oh Comida Ya está Gracias Gracias Jesús En homines patris Et philis Espíritu Dinosaurus Amén Gracias Gracias Jesús ¿Os habéis visto este juego De realidad virtual? Que es como un chat Que se llama chat Chat VR Dios Que cosa más Surrealista Es ver eso Y pensar en el futuro Y pensar Wow Lo que nos depara El futuro Solo viendo eso Nos depara Un futuro muy loco En el apartado De los juegos En VR Ya empiezan A hacer cosas Chachi Lo único que Claro Que los juegos En VR Siempre tienen Gráficos muy crappy ¿No? Como de Del 2000 O peor ¿No? O sea Tienen gráficos Muy así A costa ¿No? De poder Entrar en esa Realidad virtual Este año 2018 Puede que sea Un año muy bueno Para la realidad virtual Creo que dijeron Que Sony Con su Dispositivo virtual Iban a Meter un 80% Más de juegos Que el año pasado De realidad virtual Así que Hostia 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 Y mira que yo ya tengo Bueno Digo Yo ya tengo una edad Como si tuviera que 80 años ¿Sabes? Pero tengo 27 años Aún me queda mucho por ver Y por flipar ¿No? Pues sabemos que lo típico Cuanto más vives Y cuanto más has visto Menos te impresionan Las cosas que ves O más escéptico Y más analítico Más objetivo Eres al Al ver las cosas Y no estar como ¡Oh! Como si fueras un niño Y te ilusionas Con mucha facilidad Cuesta más Y ilusionarse Sin poner pegas Sin poner peros ¿No? Y eso es algo Que fastidia ¿No? A mí me fastidia Porque me gustaría sentir La magia De 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 bueno De no haber vivido tanto ¿No? Es una tontería ¿No? Pero en realidad Lo dado No se puede quitar Aunque yo sea una persona Desmemoriada Tampoco Es algo que Sea en ese En ese sentido ¿No? Yo me acuerdo de De lo vivido ¿No? Y de lo experimentado Así que esa experiencia Que está en el cuerpo De alguna manera ¿Qué cojones? Ah, vale Mierda Mierda No, no, no No, no, no No quiero No quiero No quiero inundaciones Por favor No Inundaciones No Voy a quedarme Cerca de la plantica ¿Sabéis? Es lo que voy a hacer Pues eso Que la edad Ya no se quita O sea Hay cosas Que tú puedes conservar De tu De tus años pasados ¿No? Puedes intentarlo Lo que tú consideres valioso Espérate ¿Ha quedado hundido? Mierda Se ha hundido la planta ¿No? Mierda Encima niebla Me cago en todo Espérate ¿Qué cojones? Vale, esto es un bugazo ¿No? Esto debe ser que sea un bugazo Tiene que ser un bugazo Pero yo juraría Que había plantas por aquí ¿No? ¿Dónde está la planta? ¿Dónde está la planta? No, no Hay planta No hay planta ¿No? ¿No hay? Pues no hay Pues no hay planta Dios, en serio Es un perro Corre como un perro Me ha recordado al espinosaurio De De Ark Ese espinosaurio Que es Que decía muchas veces yo Que es como un perro Es el chucho Es un chucho Espinochucho Es un espinochucho Oh The Revelation Aquí está Y En cuanto a Roblox Hay un juego de Pokémon muy jugado En Roblox Que se llama Pokémon Brick Bronze Y quiero Probarlo Quiero probarlo Quiero subirlo Quiero ver la reacción de la gente Si es lo suficiente Como para subir más vídeos Pero no quiero hacerlo Mientras esté Con la de Pixelmon ¿Vale? Entonces Cuando termine Con esta temporada De Pixelmon Quizá lo pienso Y subo Esta de Pokémon Brick Bronze Lo que pasa es que no quiero solapar Solapar juegos En Pokémon Pokémon ya se ha quedado Como una temática Residual En el canal A pesar de que el nombre Del canal es Verspilotar Se queda como cariño Más que nada Es una temática residual Así que Solo quiero tener Un video O serie Activa a la vez Por lo que No puedo Subir a un Brick Bronze Cuando termine con Pixelmon Reforce Ya Ya subiré El Pixelmon Perdón El Pokémon Este Brick Bronze Un poco que jugué Pues dije Ey Pues Se puede jugar ¿No? Se puede jugar Se puede comentar Puede ser Guay Y cualquier cosa que se da Pokémon Para mí genial Además que a mí Me ayuda ¿No? La variedad Yo necesito la variedad En el canal De lo contrario No estaría haciendo variedad Porque al final Es detrimental ¿No? Es un poco Que mucho Que mucho abarca Poco aprieta Es lo que me pasa a mí Yo abarco mucho Y aprieto muy poco Luego ¿No? Luego subo una serie Una serie que gusta Y en vez de hacer Lo que tendría que hacer Que es subir Un episodio Todos los días E incluso Más de una vez por día Exprimiendo Ese jugo Del Del hype Momentáneo En vez de hacer eso Que es lo que haría Un youtuber Sabido ¿No? Lo que hago Es decir No, no Se convertirá En una serie semanal Y lo subo una vez a la semana ¿Qué pasa? Que a la primera semana Ya he perdido Como el 50% De la audiencia potencial Que se han Ido a otros canales A ver La serie Y ya pues Ya dicen ¿Para qué verlo En el canal de Bell? Si puedo verlo En otro canal Y la mayoría Ya se pira Entonces Es eso Que mucho abarca Poco aprieta Tiene cosas buenas Abarcar Más que aprieta Sí Que alcanzas Nuevas audiencias Alcanzas gente Distinta Que viene por Series distintas Pero con eso se refleja En el En el En las visualizaciones Potenciales En un canal De casi 9000 Suscripciones Mis vídeos La mayoría No alcanzan Las mil Reproducciones Pero significa eso Que tengo gente De procedencias Muy dispares A pesar de que Mis temáticas Suelen ser muy Como muy similares Quiero decir que A quien le guste Una cosa Puede gustarle fácilmente Otra que suba ¿No? Dinosaurios Animales Suelen tener Suelen ser bastante parecidos ¿No? Pero es cierto Es cierto Si eres monotema O eres bitema Eres en plan Pues mira que A lo largo de la semana Solo subo dos juegos Pero lo subo De manera Mucho más frecuente Y aparte de eso Son vídeos más cortos Y más Más amenos ¿No? Claro Hay muchas maneras De hacer Estrategias Básicamente De Y siendo que Me repito mucho Porque es verdad Pero es algo que Es mi realidad Diaria Entonces yo me obligo A pensar sobre ello Y pienso A ver Bel ¿Qué pasaría Si tú hicieras Lo mismo que hacen Los demás? ¿Qué pasaría Si tú subieras Mira ya Por fin se ha ido La mierda esta De la niebla El mismo juego ¡Eh hijo de puta! No, no, no No me vas a joder No me vas a joder La marrana Me va a joder La marrana ¿Verdad? Me voy Me voy Me voy Me desangro Y me voy Hijo de puta Hijo de puto El filtro El filtro El filtro de lenguaje Mal hablado Él es un mal hablado Ese es el castigo Es el castigo Por ser mal hablado Yo que sabía Tío Apareció de la nada El Cárcarodontosaurus Este No tengo derecho A enfadarme Porque es un juego Donde esto pasa ¿No? No llegué Adulto Bastardo Maldacido Vale No recomendado Para menores De 13 años Por favor Lo he dicho muchas veces Incluso lo he dicho En vídeos De Dinosaur Simulator Que nadie Que sea menor De 12 años Vea mis vídeos Recomendación Consejo Consejo Si luego lo ven Y escuchan Palabrotas No es culpa mía Yo ya os he advertido Que puede pasar ¿Eh? Puede pasar Que os viole Las mentes Y los oídos Con palabras Malignas ¿No? Pecaminosas Fuck them Lol Varo pags Y varo mis huevos Y el Cárcarodonto ese Bastard Cárcarodonto Voy a escribirle Voy a hacer un salty Un salteo aquí No hagáis nunca esto Es bueno Porque me censuran Las dos palabras Y dice Y un Cárcarodonto Cucumber Me cago en su vida Con toda La mía A nadie le importa Lo que diga A nadie le importa Es este Es este mal nacido Es este mal nacido Míralo Segurísimo Segurísimo Que es ese Segurísimo Está la razón Por la que Vels Es un ente Antisocial Porque los Cárcarodontos Le atacan Pa' eso Pa' eso no Pa' eso no quiero yo Eh Amigos Pa' que me maten Como lo hace este Cárcarodonto Pues no Es broma gente No me toméis en serio Ni una sola palabra En ningún vídeo De los que De los que realizo Solo digo Estupideces Yo os mal digo Yo os mal digo No sé que estoy cantando Es una mezcla entre El canto de los cisnes ¿Era? No sé que de los cisnes Y Y otra canción Que 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 no me acuerdo No sé Pero sí gente Aquí el Lambeosaurus Emitiendo desde El lago Eh Michigan Y Acaba de desaparecer Un varosaurus En nuestras narices Ha hecho un TP ¿No? Ha hecho TP Se ha teletransportado Bueno pues nada Un saludo a todos Muchas gracias Vamos a sacar el vídeo aquí No he llegado adulto Ni con el Lambeosaurus Es este Perdón El Coritosaurus Cori in the house Este es el Esa es la cuestión Tenía que decirlo Vienes a matarme ¿No? Vas a ver I'm elder I'm elder Vas a ver lo que eres tú I'm elder Dice En fin No digo nada Este vídeo Este vídeo va Va a caer bajo Este vídeo Vais a cabrearos Algunos os vais a enfadar Conmigo Porque Se me ha ido mucho Este O sea que este me mate Ya me da igual Porque lo veo venir Y además ya está Ya está ¿No? O sea me da igual Pero es que claro Se va la niebla De repente Se va la niebla Y lo primero que pasa Es que me viene un de esto Y me mata Bueno este Este parece que quiere Quiere ser mi mamá Es como Hola quiero ser tu mamá Ok Happy Let's go Let's go mom Que cojones A ver que dice Hi dice Hi venga Nos vamos gente Adiós Hasta la próxima Que dice En fin